En más información, hablemos de Ingrid Coronado, quien está de regreso en la televisión mexicana. A partir de hoy es la conductora del programa Sale el Sol, la conductora principal. Y bueno, ayer en sus redes sociales aprovechó para mandar un mensaje con las siguientes palabras. Mañana es un gran día. Después de casi seis años, regresó a la televisión matutina, alejada en ese entonces por los ataques mediáticos, chismes y mentiras de terceras personas que quisieron dañarme. Y aunque siempre he demostrado con pruebas mi inocencia para evidenciarlos, veo que aún así todavía hay secuelas, que para mí son una oportunidad de demostrar la mujer que soy y el valor y coraje que tengo para salir adelante. En estos años trabajé para crecer como comunicadora y también para ser una mejor persona me diversifiqué. Me estrené como locutora de radio en un programa muy exitoso. Escribí tres libros. Tengo la fortuna de dar conferencias y estrené mi video podcast especial de relaciones, pero también los extrañaba y quería trabajar en la televisión para tenerlos más de cerca. Me da enorme satisfacción saber que hago lo correcto, que puedo ayudar a las personas y que a través de mi voz, mis experiencias y contenidos, tengo la posibilidad de tocar sus corazones. Lamentablemente hay quienes quieren volver a manchar mi nombre con suposiciones y mentiras, personas que se benefician cuando hablan mal de mí o quienes podrían sentirse amenazadas por mí. Regreso a la televisión nacional. Sin embargo, me siento muy animada, transformada y fortalecida para conducir nuevamente una revista matutina. Eso fue lo que dijo Ingrid Coronado, quien hoy regresó a la televisión a través del programa de Sale el Sol. Y justamente en ese programa hoy en la mañana se reconcilió con Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que ella le puso una orden de restricción prohibiéndole hablar de su persona, así como lo hizo también con la revista TV Notas. Pero pues ahora ya se solucionaron los problemas, se saludaron afectuosamente hoy en Sale el Sol. Aquí está la imagen. De hecho, se comprometió a lo mejor a también estar en el minuto que cambió mi destino para contar su vida. Y bueno, estuvo interesante, por supuesto, esta reunión entre Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante.